Hola, buenas tardes, mi nombre es Carolina San Pedro, soy de Ecuador, mi profesión es dermatocosmiatra y les voy a hablar sobre la cosmética natural en nuestra vida diaria. Les voy a compartir esta presentación, la cual nos va a ayudar un poquito más a comprender el por qué. Vamos a empezar con el que la piel es el reflejo de nuestro organismo. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros, por un ejemplo, no bebemos suficiente agua, nuestra piel va a notarse reseca, deshidratada, pero no solamente va a ser en externo, también va a ser sobre todo interno, porque nuestra piel es el último lugar en el cual se nota que nosotros no ingerimos agua. ¿Por qué? Porque primero va al cerebro, después va a los pulmones, a los riñones, al resto del organismo y por último en nuestra piel. Es decir, que si nuestra piel está reseca, quiere decir que nosotros no estamos hidratando nuestro cuerpo adecuadamente. También se va a ver por el medio de la nutrición, es decir, por los alimentos que nosotros consumimos, van a hacer que las vitaminas, los nutrientes, los minerales van a aportar sus beneficios, pero no solo va a ser eso. También va a ser que si nosotros consumimos comida chatarra, comida alta en carbohidratos, comida alta en grasas, también se va a ver reflejada en nuestro organismo, como acné, podemos tener un envejecimiento prematuro y cosas como esas. ¿Por qué nosotros debemos usar cosmética natural? Que es nuestro tema de hoy. La cosmética natural se basa en el uso de los extractos naturales que nosotros vamos a obtener directamente de las plantas. Es decir, nosotros vamos a disfrutar todos los beneficios y los vamos a aprovechar tanto externamente como internamente. Externamente si nosotros utilizamos de envase a cosméticos e internamente si nosotros los consumimos, es decir, si nosotros tenemos un dolor de estómago y tomamos agua de manzanilla, esta nos va a ayudar para que nos pase el dolor, nos pasen los cólicos. Podemos tratar afecciones sin hacer que nuestra alteración actual se derive en otra. Es decir, si nosotros usamos medicamentos comunes puede ser que nos cause una irritación, que nos cause fotosensibilización, pero si nosotros usamos cosméticos naturales y sabemos cómo hacerlos, no va a causarnos ninguna contraproducencia. Como estos activos son puros, van a realizar un efecto mucho más inmediato que si nosotros utilizáramos marcas comerciales. ¿Por qué? Por la concentración que nosotros tenemos de principios activos. Porque si las marcas comerciales se van a tardar mucho más en hacer efecto. Pero si nosotros utilizamos cosméticos naturales, vamos a ayudar a que la piel se regenere desde la capa más profunda. Porque nosotros para tener un control o para tener unos mejores resultados, tenemos que nutrir desde la capa más profunda que es la dermis, ir por la, perdón, que es la hipodermis, ir por la dermis, que es la capa más importante porque se encuentran los vasos sanguíneos que son los que nos dan nutrición a la piel. Y después vamos a ir a la epidermis que es la capa superficial, que es lo que nosotros vamos a demostrar. Vamos a cuidar, a proteger, son más suaves, menos agresivos y son mucho más refrescantes los cosméticos naturales. El tener el conocimiento de las plantas que nos rodean es de vital importancia. No solo en cosmética, sino en salud, como ya había comentado antes. Es una terapia alternativa a la medicina tradicional, pero no quiere decir que tenemos que dejar de lado los tratamientos que nosotros estemos siguiendo. Nosotros con esto podemos ser un coadyuvante, es decir, podemos ayudar a ese tratamiento que estamos siguiendo. Además, son remedios que nuestras abuelas usaban y los antepasados a ellas los usaban mucho más. Entonces quiere decir que viene de generación en generación y no nos va a hacer daño. El problema de ahora es que la gente, o mejor dicho los niños, ya no se interesan en aprender estas artes ancestrales. Por eso se van perdiendo todo este tiempo. Seco amigables. Es decir, nosotros podemos realizar un reciclaje de los envases. ¿Por qué? Porque nosotros es mucho más recomendable que utilicemos envases de vidrio. Los envases de vidrio nos dan vida, porque es decir, tienen mucha vida. En cambio, el plástico de por sí tiene, tienen muchos parabenos, tienen polimetacrilatos. Y estos nos van a hacer contraproducencia, porque si nosotros ponemos en caliente algún cosmético, estos van a liberar sus toxinas, de preferencia es usar vidrio. En la cosmética sólida, que ahora estamos mucho en boga, se podría decir, no es necesario el uso de envases. Por lo que entonces no vamos a contaminar. Son cruelty free, ¿qué quiere decir? Que no están testeados en animales. Esto, ya que los componentes no requieren de hacerlos. Esta cosmética que nosotros estamos hablando también se llama cosmética bricolage. ¿Por qué? Porque nosotros la realizamos por nosotros mismos. La rutina diaria que nosotros vamos a realizar, existen muchos productos que vamos a encontrar para esto, pero necesitamos de una guía de acuerdo al tipo de piel que nosotros tenemos. Porque no es lo mismo realizar un cuidado para una piel seca, que para una piel grasa, una piel mixta o una piel normal. Entonces, si nosotros utilizamos un producto incorrecto, vamos a alterar ya las afecciones que nosotros tenemos y podemos agravarlas en vez de hacerles un bien. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a distinguir una piel normal? También es conocida como eudérmica. No posee imperfecciones, no es grasa, no es seca, no es mixta. Por lo cual es sencilla de cuidarla. Es terza, suave al tacto, poros muy poco perceptibles. El nivel de cebo y agua están perfectamente equilibrados. A este cutis se le denomina cutis ideal. ¿Por qué es cutis ideal? Porque no tiene ninguna imperfección. ¿Cómo vamos a tratar esta piel? Para cuidar este tipo de piel necesitamos hidratarla en el día y nutrirla en la noche. Un uso de un tónico hidratante, un serum, contorno de ojos. Pueden contener principios activos como ácido hialurónico, aloe vera, rosa mosqueta. Podemos utilizar mascarillas que sean nutritivas e hidratantes. ¿Como cuáles? Una mascarilla de avena y miel, mascarilla de banana, miel y yogurt, avena y yogurt y miel, cristal de sable y miel. Dejamos 20 minutos. Podemos realizarlas una vez por semana o dos veces por semana de acuerdo al tiempo que nosotros tengamos. La exfoliación para esta piel podría ser una exfoliación profunda una vez al mes porque nuestra piel se recambia cada 28 días. La piel seca. Esta se caracteriza porque la vamos a sentir tirante. Vamos a tener descamaciones. Pueden ser imperceptibles o en grandes escamas. Sus poros son bastante imperceptibles pero vamos a sentirlos bastante taponados. La piel es fina, poco elástica. Vamos a tener una sensación muy acartonada en la piel. Tendemos a la irritación y al enrojecimiento. Puede existir prurito, es decir, picazón, porque la descamación va a producir una picazón. Tiende a presentarse grietas que si no son tratadas a tiempo pueden llegar a ser profundas y en ocasiones sangran. Por lo general las grietas se presentan alrededor de la nariz, alrededor de los labios. Pocas veces se presentan alrededor de los ojos pero puede pasar. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esta piel? Tenemos que hidratarla. Por lo general nosotros recomendamos que para la piel seca los cosméticos sean en crema, que contengan principios activos como ácido hialurónico, que es muy hidratante. La manteca de karité, aceite de argán, aceite de almendras, aceite de sésamo. Toda la clase de aceites nos puede ayudar a que la piel vuelva a hidratarse y a nutrirse, porque le va a dar emoliencia y van a aportar a su recuperación. Un tónico muy hidratante que puede contener ácido hialurónico, que en este caso sería lo ideal. Uso de serums, contorno de ojos, en casa uso de mascarillas nutritivas e hidratantes. Para esta, ¿qué podemos utilizar? La chocoterapia. Es decir, podemos utilizar chocolate amargo, chocolate sin azúcar, lo derretimos a baño María y luego aplicamos esto a nuestro rostro, lo cual vamos a ayudar a que las tocoferoles, a los antioxidantes que tiene el chocolate, estos penetren profundamente a la piel y la hidrata y la renueve, la nutra, que es lo que la piel va a necesitar. Aceite de coco, aceite de oliva con miel de abeja, porque utilizamos los aceites por la emoliencia, para que ayude a recuperar a la piel que está seca. Uvas, miel. Las uvas poseen tocoferol, resveratrol, que son un excelente antioxidante, además de ser muy nutritivo. Por eso también se puede utilizar en vez de uvas, un poco de vino, pero de vino tinto, con miel. Mascarillas de fresas y yogur, las fresas nos van a ayudar a que la piel se hidrate. Igual, las mascarillas se las deja de 15 a 20 minutos y se retiran. En esta piel de preferencia con agua tibia. La piel grasa. La principal característica de este tipo de piel es que es untuosa, es muy brillante, gruesa, los poros son dilatados. En este caso vamos a tener la presencia de lesiones como son acné. Pueden ser pápulas o pústulas. ¿Cuál es la diferencia? Que las pápulas son los granitos que comúnmente se llaman espinillas ciegas y las pústulas tienen ya una salida de pústula. Es decir, tienen cabecitas amarillas. Puntos negros. ¿Por qué? Porque existen obstrucción de poros. ¿Cómo vamos a tratar este tipo de piel? Cuando una persona tiene la piel grasa, los cosméticos que deben usarse deben ser en gel o en cremigeles. Porque son de fácil absorción y no vamos a taponer más los poros. Es más, vamos a ayudar a que estos se destaponen y deje de ser grasa la piel. Debemos utilizar principios activos que sean cebo reguladores como son el árbol de té, té verde, árnica, ácido salicílico, aloe vera, manzanilla. ¿Por qué la manzanilla? Porque la manzanilla es calmante y la piel muchas veces cuando tiene acné necesita que ésta se desinflame. Avena. La avena es una muy buena opción. ¿Para qué? Para que nos ayude a chupar la grasita. Tónicos de equilibrantes, contornos de ojos. Mascarillas que podemos utilizar, avena y miel. Yogurt, miel y la clara de huevo. La clara de huevo, avena y miel. Y las arcillas. Las arcillas son perfectas para este tipo de piel. Igual podemos exfoliar esta piel cada 15 días. ¿Por qué? Porque es gruesa y se van a hacer acumulación de células. En la piel seca, me olvidé de decir que se puede exfoliar una vez a la semana. ¿Por qué? Porque estamos descamando y necesitamos que termine de descamar esa piel. La piel mixta. ¿Por qué se llama piel mixta? Porque tiene características tanto de la piel seca como la piel grasa. Podemos tener zonas en T, es decir, la frente, la nariz y el mentón. Zonas en O, que es la frente, las mejillas y la barbilla. Zonas en I, que solamente es parte de la frente, el centro, la nariz y la barbilla. El resto puede ser seca o en todo caso un poco reseca. Perdón, ¿cómo vamos a tratar este tipo de piel? Los cosméticos son la misma clase que se usa para la piel grasa. Principios activos seborreguladores, calmantes e hidratantes, como son el aloe vera, la caléndula, manzanilla, árbol de té, avena. Se puede usar en cremigeles o solamente en geles, tónico, contorno de ojos. Podemos utilizar las mismas mascarillas. La exfoliación que se realizaría sería igual cada 15 días o cada tres semanas. Las mismas mascarillas que utilizamos en piel grasa. ¿Cuál es nuestra rutina facial? Primero es la limpieza. Es decir, tenemos que limpiar nuestra piel de lo que en el día se ha ido acumulando. Debemos hacerlo tanto en la mañana como en la noche. En la mañana porque en la noche también sudamos. Y en el día porque en el día salimos, estamos sudando y ya nos pega el polvo, la contaminación. Entonces, para esto podemos utilizar un jabón. Si es que nosotros utilizamos, pero un jabón que sea especialmente para nuestro tipo de piel. Un gel limpiador, una leche limpiadora, aguas micelares, el desmaquillante bifásico, dermolimpiadores. El desmaquillante bifásico actúa, como lo dice, para desmaquillar y después tenemos que utilizar sea el gel, la leche, el agua micelar, los dermolimpiadores. Los dermolimpiadores son limpiadoras para nuestra piel desmaquillantes en sólido. Tenemos que hacer una hidratación, es decir, utilizar un tónico para nuestro tipo de piel. En este paso nosotros vamos a preparar la piel para que coja el producto que nosotros vamos a darle. Es decir, sea una crema, sea un serum. La hidratación, es decir, en la tres, hidratación y nutrición. Aquí es hora de aplicar nuestra crema, nuestro gel, nuestro crema y gel de tratamiento, aplicando hidratación en el día, nutrición en la noche o como nuestro cosmetóloga, dermatocosmiatra, dermatóloga de confianza nos lo diga. El serum, ¿por qué le puse en cuarto paso? Porque hay muchas personas que no les gusta usarlo. De gustarles usar, pueden utilizarlo antes de utilizar su crema, su cremigel, su gel de confianza. ¿Por qué? Porque es una mezcla de aceites que nos va a ayudar a tratar la piel o a nutrirla o a hidratarla o lo que nosotros debamos hacer. Para esto necesitamos colocar unas pequeñas gotas de tres a cuatro gotas en nuestra mano, frotamos y nos aplicamos. Es muy poco que se utiliza. Y después nuestra crema, o hay personas que les gusta utilizar solo crema, hay personas que les gusta utilizar solo serum. Ya es mucho a gusto de la persona. El contorno de ojos. El contorno de ojos es muy importante porque la piel es muy fina alrededor de los ojos. Entonces necesitamos nutrir y hidratar esta piel porque es lo primero que empieza a descamarse, que empieza a secarse, a resecarse. Y son las primeras líneas de expresión que nosotros vamos a ver. Y por último, la protección. Es el uso de bloqueador solar para protegernos de los rayos solares, los ultravioletas. Se lo aplica en el día y se la retoca de tres a cuatro horas. Y no es solamente de aplicarlo al decir que vamos a salir al sol. Porque las luces que nosotros tenemos, como en mi caso, del foco, la luz de la computadora, del celular, también nos afecta porque también tiene rayos ultravioletas. Entonces es necesario que los retoquemos cada tres o cuatro horas. Incluso si salimos en la noche a las discotecas, tenemos que hacerlo porque igual las luces también nos afectan. Muchas gracias por parte de Lilith Cosmetics, Cosmética Natural. Espero que les haya gustado. Mi número está ahí, o mi página en Facebook, me encuentran como Lilith Cosmetics. Espero que si algún, si algo les puedo ayudar a resolver, me lo puedan decir. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero les haya gustado esto y gracias. Gracias.